Hola amigos de Fusion Freak, bienvenidos a este vídeo de noticias. Hoy vamos a hablaros de las noticias que han salido este fin de semana y durante el día de hoy, y espero que os gusten. Y bueno, vamos a empezar con Zack Snyder, que ha presentado el aspecto de Steppenwolf en su nueva versión, en su versión del directón, en su Snyder Cut, el famoso y cacareado Snyder Cut, y ha presentado el aspecto de Steppenwolf. Lo ha presentado en una imagen de bajísima resolución y que consigue que veamos al villano en todo su esplendor tal y como él lo había imaginado y como pudimos verlo en Batman V Superman. Y si te fijas bien, verás que si en la anterior ocasión Steppenwolf era un borrón horrible, ahora es un borrón menos horrible y más oscuro, básicamente. Tendremos que esperar seguramente a lo que falta de 2020 y principios de 2021 para ver la versión de Snyder Cut y ver si todo este rollo y este jaleo que se ha armado en redes durante dos años ha merecido de verdad la pena o estamos ante humo. Personalmente, no creo que varíe demasiado la trama, no creo que varíe demasiado nada, simplemente nos veremos una versión más acorde a lo que quería Zack Snyder en un principio. Pero sin embargo, no quiero dejar de recordar a todo el mundo que Justice League, la de Joss Whedon, la que vimos en cine, en realidad no es de Joss Whedon, está firmada por Zack Snyder. Así que, aunque no la haya visto, aunque haya renunciado de ella, la firmó y es su película. Y seguimos con Warner y seguimos con DC. Y es que nos ha llegado una noticia, una especie de chismorreo del rodaje de Wonder Woman 1984, la película que se tenía que haber estrenado hace un año prácticamente, después hace unos meses, y que gracias al bichito, pues no sabemos cuándo la veremos y probablemente sea en 2021 o directamente en plataformas digitales, porque ya sabéis lo que ha pasado con Mulan, etcétera, etcétera. Bueno, pues básicamente la historia, lo que nos cuenta esta noticia es que la directora y los productores de Wonder Woman 1984 no se fiaban demasiado de Kristen Wiig a la hora de no desvelar los secretos de la película, y sobre todo el aspecto y el traje de Cheetah, uno de los puntos culminantes de esta película y algo de lo que todos estábamos esperando. Aunque en algunos vídeos promocionales, en algunos pósteres e incluso algunos juguetes, nos podemos hacer una idea de cómo se verá. Todavía no se ha visto y creo que no se verá completo, incluso puede ser que veamos varios cambios del personaje de Kristen Wiig antes de convertirse en Cheetah, pues veremos varios trajes que será cómo se convierte al final. Bueno, pues básicamente en una declaración de saco líder, Kristen Wiig ha confirmado que no le dejaban hacer fotos, le prohibieron específicamente hacer fotos de su traje y de sí misma vestida con el traje o de cualquier cosa de la producción. Desconocemos si esto ocurrió con todos los actores, con todos los miembros del equipo, justamente con Kristen Wiig, pero las cosas como son no se fiaban de la actriz porque a ella se lo dijeron expresamente. Ahora nos metemos en el mundo televisivo para hablaros de Breaking Bad. Bueno, en realidad vamos a hablaros de Better Call Saul, que está a punto de empezar el rodaje, la preparación, la producción de lo que será su temporada final, la temporada número 6, y que bueno, pues será el cúlmine a estas aventuras de este spin-off de Breaking Bad. Y bueno, pues el actor que interpretaba a Walter White en la serie original, estamos hablando de Brian Carston, pues ha hecho unas declaraciones en las cuales se ha puesto a disposición de los productores de la serie para participar en la misma modo de cameo. Ya salió en el dorado haciendo un cameo y podría ser que saliera en estos. De hecho, ya lo ha dicho, ya lo ha confirmado, que si le llaman, él va encantado y volvería a raparse la cabeza y a convertirse en Walter White, el antihéroe de Breaking Bad. Y bueno, pues sería una manera de cerrar el círculo. Algo que sinceramente no creo que sea necesario porque el personaje de Walter White sí tuvo un cierre adecuado y un cierre final bastante interesante y bastante potente que si habéis visto la serie, no os voy a resvelar ni voy a decir. ¿Os gustaría ver en la temporada final de Breaking Bad a Walter White? A mí sinceramente me parecería pues un cameo interesante, un cameo divertido, pero no creo que fuera excesivamente necesario para ponerle fin a esta nueva serie, ¿no? El Miller World de Netflix, ya sabéis que Netflix adquirió la compañía de cómics, los derechos para hacer series y películas de cómics de Mark Millar, bueno, pues básicamente está ya en marcha y el nuevo proyecto, el nuevo proyecto que ha presentado Netflix, ya tiene guionista. Estamos hablando de Redboard, una serie de cómics que no sé si conoceréis, pero que básicamente nos cuenta cómo es el mundo del más allá cuando mueres, ¿no? Y vemos a una chica que muere y que viaja al más allá y allí se encuentra pues un mundo de fantasía con dragones, monstruos míticos y ella es prácticamente convertida en una especie de guerrera legendaria, básicamente, ¿no? Y es como tiene que andar durante, por este mundo en busca de su marido porque curiosamente el alma de su marido no está en este mundo, no la localiza. Y de eso va Redboard. Es una película que dirigirá a Chris McKay y producirá a Sandra Bullock en su compañía de producción. Y que bueno, básicamente se tiene toda la pinta de ser el inicio de una franquicia o incluso de ser un miembro más de este Miller World, de este Miller Universo que quiere hacer Netflix y porque Netflix está penadita por hacer una gran franquicia de películas. Y bueno, pues este podría ser otra opción, otra oportunidad de Netflix de crear una franquicia que funcione. Y vamos a terminar este vídeo de noticias con la presentación de un tráiler. Y es que se ha presentado el tráiler de la serie Yashihime, que es una secuela directa de la famosa serie de animación, el famoso manga Inuyasha. Y aquí pues vamos a ver el hijo del blog protagonista sin sus nuevas aventuras. Es uno de los productos de anime más esperados y bueno, ya tiene fecha de estreno que será el 3 de octubre de este 2020. Al menos esto es lo que ocurrirá, este será la fecha de estreno en Japón porque en el resto del mundo pues tendremos que esperar pues a que la compre Netflix, a que la compre Amazon o que la consigas por otros medios alternativos. Y hasta aquí el vídeo de noticias, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like, compartirlo en vuestras redes sociales, podéis ver este vídeo tanto en Facebook como en YouTube, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a nuestros canales de Facebook, de YouTube, suscríbetos a YouTube, por cierto, estamos llegando a 3.000 y estamos muy contentos. Y simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo de noticias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!